¡Qué sabor! Esto se llama Tu sonrisa me enamora ¡Ay amor! Y suénele, suénele bonito busco Grupo, orgullo de tierra, mi hija ¡Ay dolor! ¡Ay dolor! ¡Ay dolor! ¡Ay dolor! ¡Ay dolor! ¡Ay dolor! Y así suenan las chilenas originales El grupo orgullo de tierra, mi hija ¡Ay dolor! 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 ¡Ay dolor!